Continuamos cantando y tocando, en mi opinión, porque es cantar y bailar y tocar, sobre todo para mí es más bailar, porque hace parte de nuestra identidad, porque nos identifica como humanos y que estamos conectados con un pasado que nos proyecta en el futuro. Y para mí todo el mundo tiene sus raíces y esas raíces están completamente conectadas con una sonoridad, la sonoridad que nos da la lengua en la que nos criamos y el sonido de las canciones que cantamos cuando nos criamos, cuando nuestra madre, nuestra abuela o la gente que está en nuestro pueblo o la aldea o ciudad canta. Para mí eso es como respirar, es como tener la sangre que nos alimenta, es volver a tener momentos de felicidad absoluta, porque es reencontrarme conmigo, con los otros, a través del sonido y del movimiento. Como paso por muchos sitios intentando aprender con otras canciones, aprender un poquito más de su cultura, es una felicidad absoluta porque acabo por conocer mucho de lo que pasa y lo que pasó en cada sitio y eso hace con que vea que hay muchísimas formas de representar nuestra vida y las cosas que nos importan realmente, pero al fin y al cabo son siempre las mismas, son dos o tres cosas que nos importan realmente, sobre todo tener cariño y amor y alguien con quien compartir, gente con quien compartir esas cosas. Y el lazo de unión, esa forma que nos une de una forma muy especial es la música y la danza. Para mí está claro que es así. ¿Por qué con Flaviol? Pues porque es el instrumento que que se asemeja mucho a la voz, entonces como siempre que intentamos recordar alguna canción o así, la intentamos tararear o la intentamos tocar con algún instrumento, pues ese instrumento sería pues la flauta o el Flaviol, que es tal vez el que se parezca más a la voz. Los materiales didácticos, los materiales pedagógicos, para mí son fundamentales. Yo cuando ando por ahí buscando las cosas que nos unen a nuestras culturas, siempre pregunto por esos materiales. Porque claro, estoy un día o dos días, a veces una semana en un sitio, pero si solo escucho y solo siento, después se me olvida y no consigo transmitirlo a mis alumnos o a las personas con las que estaré en el sitio donde vivo. Entonces para mí son fundamentales esos materiales porque de una forma registran esos contenidos, aunque sean fijos y yo sepa que bueno, eso está ahí como línea base, pero que después podemos interpretarlo de diferentes formas. Pero si está la melodía como va, si tiene pues muchas pausas, si es muy rápido, si bueno, pues la base, la pauta está ahí y las letras están ahí y las indicaciones para el movimiento, si es un juego, si es una canción de Bresol, una canción de embalar, dicen en Portugal, o si es otra cosa. Todo eso influye mucho después a la hora de entender por qué se canta así, cómo se canta así o por qué se baila así. Entonces esos materiales son fundamentales. Y siempre que voy a los colegios me encuentro con el problema de los profesores que está ahí. Yo no bailo más con mis alumnos porque no tengo material. Vale, ¿no tienes material? Pues vamos a hacerlos. Entonces para mí esa era una prioridad. Hubo un momento en mi vida que conseguí tener tiempo para hacer materiales y fue una felicidad absoluta porque estaba plenamente consciente de que serían importantes para algunas personas y sobre todo para mí porque intentaba precisamente dejar esa huella de las cosas que hago, que muchas veces que son enfímeras, bailar, bailas un momento, te ven y bailan contigo, pero al momento siguiente ya no están. Entonces pues dejar constancia de algunas cositas porque claro, un libro pues a 12, 13, 20 como mucho, pero en 150.000 posibilidades de combinaciones de pasos, de canciones, de sonidos, de instrumentos. Entonces los materiales, los discos, los libros, los vídeos son una herramienta fundamental, sobre todo en estos días que vivimos de mucha tecnología en la que fácilmente te comunicas con una persona que está del otro lado del mundo y le pasas la información si la necesita y la quiere utilizar con los materiales. y es una forma excelente de pasar esa información entonces a los niños, a nuestros alumnos que tenemos en el colegio que están en una etapa de esponja de absorción y que se acordarán seguramente con muy buenas memorias durante toda la vida de esas clases en las que bailaron, en las que cantaron y en las que aprendieron cosas que nadie más, ni en ningún otro sitio, tuvieron oportunidad de aprender. Entonces los materiales para mí son muy importantes, muy importantes. Aunque después no tengas que quedarte unido exclusivamente a la explicación que aparece en el material. Eso es muy importante que lo transmitamos, que podemos hacer variaciones, sobre todo si tenemos una finalidad pedagógica. Si la música y el movimiento es demasiado rápido, un ritmo ternario, un ritmo 7x11, 9x11, estos ritmos balcánicos que son difíciles y no podemos pasarse a niños de 3, 4 años o no más crecidos pero que no tienen aún habilidades motoras y rítmicas suficientes para acompañarlo. Entonces tendremos que hacer adaptaciones. Simplificamos el paso, aumentamos el tiempo de cada paso y ya está, ya estamos bailando. Después si tenemos tiempo para continuar pues iremos perfeccionando. Pero esas adaptaciones están bien. Claro que si yo doy una clase con finalidades históricas, antropológicas, etnocoreográficas y etnomusicológicas y todo eso tengo que tener algún rigor y algún cuidado en contar la historia y decir, en este pueblo pues a mí me lo pasaron así, se bailaba así, yo lo vi que se hacía así, siempre se hizo así y tiene que ser así. Pero en el colegio y cuando tenemos finalidades pedagógicas que muchas veces son para enseñar la matemática o para enseñar la lengua o para enseñar la historia y la ciencia pues desde luego utilizar esos materiales y adaptarlos y no quedarse ahí centrada.